Muy buenas tardes. En nombre de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación les damos la más cordial bienvenida a los diálogos desde Mejor Edu. Este día hablaremos de la formación docente y el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022. Para conversar sobre estos temas nos acompañan el maestro Emilio Mejía Mateos, director general de gestión escolar y enfoque territorial de la Secretaría de Educación Pública. La maestra Susana Justo Garza, titular del área de vinculación e integralidad del aprendizaje de Mejor Edu. El doctor Rodrigo Castillo Aguilar, director general de formación continua docentes y directivos también de la Secretaría de Educación Pública. La maestra Sandra Guadarrama Vega, asesora técnica pedagógica de la zona escolar número 9 en la Alcaldía Estapalapa. Y la maestra Catalina Inclán Espinosa, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Muchas gracias a todos por su participación. Bienvenidos a esta mesa de diálogo. Para iniciar nuestra sesión de este día le pido al maestro Emilio Mejía que nos hable sobre el nuevo plan y programas de estudio y su vinculación con los consejos técnicos escolares. El maestro Emilio Mejía ha ejercido la docencia en educación primaria, secundaria y en la formación docente. Es egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y de la Escuela Normal Superior de México. Realizó una estancia académica sobre gestión y dirección de instituciones formadoras de docentes en la Universidad de Barcelona. Recibió la medalla maestro Rafael Ramírez y maestro Ignacio Manuel Altamirano en reconocimiento a su destacada actuación docente. Maestro Emilio Mejía, ¿por qué se decidió que los consejos técnicos escolares fueran los espacios de formación para el conocimiento y apropiación del plan y programas de estudio? Buenas tardes a todas y a todos. Primero quiero agradecer a la mejor edu la posibilidad de participar en esta mesa de diálogo sobre formación docente y plan de estudios para la educación preescolar primaria y secundaria. Me siento muy honrado de estar aquí y compartir con mis colegas. Bueno, lo primero que tengo que establecer a propósito de esta pregunta es una referencia con el nuevo plan de estudios 2022 y tiene que ver con cómo se conceptualiza la formación docente. Voy a hacer referencia a ello para después dar una respuesta a esta pregunta tan interesante. Tiene que ver con que la formación docente en el plan de estudios es considerada como una profesión de saberes, conocimientos y experiencias altamente complejas, combinada con dosis de repetición institucional y la exigencia permanente de adecuar la enseñanza a las condiciones en las que aprenden las y los estudiantes lo que coloca la enseñanza como el principal, el problema principal de la formación docente en el curso de su desempeño profesional. Quiero subrayar esto del curso de su desempeño profesional. La formación docente es un diálogo que establecen profesoras y profesores con diferentes instancias que aportan conocimientos para la comprensión, el seguimiento y la construcción de soluciones a los problemas de la escuela, la didáctica, la integración curricular, la recuperación de los saberes docentes, el proceso formativo y la relación con la comunidad que enfrentan cotidianamente. Es así que la agenda de la formación de las profesoras y los profesores parte de las experiencias y saberes de estos en sus contextos y circunstancias específicas, así como de los significados que les otorgan en el espacio escolar y más allá de éste, lo cual les sirve para construir aquello que les es común y al mismo tiempo los vincula con los saberes y las culturas en las que viven sus estudiantes. A partir de este planteamiento del plan de estudios 2022, se redimensiona al consejo técnico escolar, entre otros aspectos, en su reconocimiento como un espacio generador de procesos de formación profesional. Es un espacio de puesta en común, es un espacio de recuperación de toda esta memoria pedagógica. Regreso a la idea de que la docencia es una profesión de saberes, conocimientos y experiencia. La formación inicial y la formación continua proporciona a maestras y maestros un cuerpo de conocimientos que en la complejidad de la práctica docente cotidiana se superponen con la experiencia vivida. Ello genera una gama de saberes pedagógicos que recuperan las características situacionales de las alumnas y de los alumnos, de su contexto, de su comunidad y las historias propias y colectivas de cada uno de ellos. Esto es lo que hace visible y apuntala el plan de estudios 2022, cuando enuncia la autonomía profesional de las maestras y los maestros como uno de los cuatro elementos en los que se estructura de principio a fin. Si habría que establecer un espacio formal donde se expresa esta autonomía profesional a partir de toda la gama de situaciones que tiene el ejercicio de la docencia, es el Consejo Técnico Escolar. Por esta situación privilegiada que se le otorga en el nuevo plan de estudios. Entre los problemas de la práctica cotidiana inherentes a la escuela, a la enseñanza y el currículum, las maestras y los maestros reflexionan, toman decisiones y crean estrategias de intervención. La nueva escuela mexicana retoma este saber docente que nace de la experiencia y de la práctica para atender a la diversidad y a la singularidad de las necesidades educativas de todas las comunidades que conforman nuestro país. Una primera aproximación para responder a la pregunta que la maestra Lupita me planteó hace un momento, ¿por qué se decidió que los consejos técnicos escolares fueran los espacios de formación para el conocimiento y apropiación del plan y programas de estudio? Bueno, porque el Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de todas las alumnas y todos los alumnos que acuden a esta escuela. Además, porque esta propuesta curricular humanista, en esta propuesta curricular humanista, era necesario acudir a los saberes y conocimientos y experiencia de las y los profesores para recrear en colectivo y poner en común lo que propone el plan de estudios 2022 y acercarse a su conocimiento y apropiación de las miradas y dimensiones posibles, contrastar y extrapolar su contenido a las realidades de cada una de las comunidades. Antonio, con la publicación del nuevo plan, la Secretaría de Educación Pública estableció en el calendario escolar que las sesiones de Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes tuvieran como uno de sus temas centrales de abordaje el plan y programas de estudio de la educación básica 2022. Asimismo, que la formación continua para docentes sobre este aspecto se llevara a cabo durante todo el ciclo escolar. De esta manera, se pusieron a consideración de los colectivos docentes de los consejos técnicos escolares en la sesión intensiva de principio de ciclo escolar y en las ocho sesiones ordinarias, orientaciones para llevar a cabo el conocimiento y la apropiación del plan y programas de estudio 2022. Haciendo un recorrido de la temática abordada en cada una de las sesiones, podemos decir que estas orientaciones ofrecieron de diferentes aspectos la posibilidad de que en los diferentes niveles educativos y en las diferentes modalidades, las maestras y los maestros se acercaran al conocimiento y apropiación de este plan de estudios. Por ejemplo, en la fase intensiva de agosto de 2022, uno de los temas centrales de los propósitos fue impulsar una aproximación al plan de estudios 2022 a partir del encuentro con las experiencias, los conocimientos, los saberes y las trayectorias profesionales de las maestras y los maestros como medio para establecer un vínculo con los elementos y la estructura curricular. Durante las sesiones organizaciones ordinarias se propuso reflexionar y dialogar para profundizar, apropiarse y resignificar el plan de estudios y tomar decisiones colegiadas a fin de atender los retos que cada escuela enfrenta. Reflexionar y dialogar para acordar y definir algunos proyectos para ser elaborados junto con sus estudiantes que les permitan abordar contenidos de las diversas disciplinas y campos vinculados con las problemáticas identificadas en los contextos de sus comunidades a partir de alguna de las metodologías didácticas acorde con el plan de estudio para la educación preescolar. En ese sentido, se desarrollaron diferentes propuestas para llevar a cabo los consejos técnicos que en algunos casos fueron generales para toda la educación básica y en otros momentos desarrollamos orientaciones que a partir de las características de cada uno de los niveles educativos y de las modalidades pudieran abordar de mejor manera. De tal manera que esta propuesta pues fue flexible y respondiendo a estas características. Por ejemplo, en el caso de la cuarta sesión que se llevó a cabo en el mes de febrero, en aquellas escuelas cuyo maestro titular, propusimos abordar los campos formativos en cada una de las diferentes sesiones. En el caso de aquellas escuelas como las secundarias generales y las secundarias técnicas, propusimos una manera diferente de abordar los campos formativos y en este caso fue por cada uno de los grados escolares de La Paz. Esto permitió, a partir de las diferentes características, hacer este abordaje. Finalmente, en las últimas sesiones del Consejo Técnico, propusimos como propósitos que se discutieran los alcances y el sentido de la evaluación formativa en el plan de estudios 2022, establecer la diferencia entre los procesos de evaluación diagnóstica, evaluación formativa y acreditación, reflexionar en torno a la evaluación formativa desde la experiencia del colectivo docente con el apoyo de diversos materiales escritos y testimonios docentes. La idea es acercar a las maestras y a los maestros de los diferentes niveles a este conocimiento y apropiación sobre la base de que la nueva escuela mexicana tiene en esta lógica de recuperar el carácter para los maestros y los maestros el carácter de agentes de transformación educativa, distanciarse de aquel currículum que estaba presente en nuestra escuela y que veía al maestro como un aplicador de actividades para resolver casi casi de manera técnica la compleja problemática que hay en la vida de los de las escuelas y que a partir del desarrollo de competencias y actitudes el profesor en una especie de técnico de la educación resolviera esta problemática. Esto redundó en que bueno no había una solución a toda la problemática de rezago que había en nuestro país y por eso se buscó reconocer esta participación fundamental de maestras y maestros que a partir de la práctica permanente que se da cuando dan clases y sobre todo que se comparte, se discute y se dialoga en los consejos técnicos escolares hace que los maestros se acerquen de una manera crítica a formas del quehacer docente que tienen como fundamento una racionalidad práctica. De esta manera se reconoce que el profesor interviene en un medio ecológico complejo, un escenario psicosocial vivo y cambiante que está definido por una interacción simultánea de diferentes factores y condiciones dentro de un sistema complejo y cambiante donde el profesor enfrenta problemas de naturaleza prioritariamente práctico. Y es en la práctica donde estas maestras y maestros resuelven esa problemática. Y estos problemas tienen una definición no en el ámbito de la nacional, sino en el ámbito de lo local, de lo particular, de lo singular y que han tenido en la actuación de las maestras y los maestros posibilidad de abordaje. Porque es necesario reconocer que los problemas prácticos del aula requieren un tratamiento singular. Nuestro gran país como una nación diversa, pluricultural, es necesario que reconozca que no hay un currículum único que pueda ser prescrito para todas las situaciones educativas, sino hay que reconocer esta singularidad, esta diversidad y a partir de ahí las maestras y los maestros en el espacio concreto de su actuación pedagógica van resolviendo estas problemáticas. El diálogo que se establece a partir de las sesiones del consejo técnico establece un escenario natural donde maestras y maestros puedan abordar problemáticas similares, puedan establecer acuerdos colectivos que ayuden a resolver la problemática educativa que enfrenta nuestro país. Este es resultado, esta situación es resultado de un currículum nacional que se construye a partir de la contribución de maestras y maestros. Un currículum que tiene diferentes momentos de concreción. El primer momento importante es el programa sintético, pero un momento igual de importante o quizá más es el programa analítico, donde a partir del conocimiento particular de sus comunidades, las maestras y los maestros van diseñando la propuesta educativa más pertinente para cada una de las comunidades educativas. Y esta propuesta se construye en el diálogo. Esta propuesta se construye en el establecimiento de acuerdos comunes en el seno del consejo técnico escolar. Es importante señalar que el conocimiento que en este ámbito, los saberes docentes que en este ámbito tienen los maestros, van más allá de reglas, de procedimientos y teorías establecidas por la investigación científica. Que si bien se recupera la aplicación de algún conocimiento pedagógico, hay un proceso de producción de conocimiento práctico que es fundamental para la atención educativa diversa y que hoy demanda nuestro país. Por eso, la práctica cotidiana que hacen las maestras y los maestros debe ser el eje del currículum de formación profesional de cada uno de ellos y ellas y el punto de partida para el programa de formación profesional que la Secretaría de Educación Pública y la Mejor Edu puedan plantearle a nuestras maestras y nuestros maestros. Muchas gracias, maestro Emilio Mejía. Sin duda, una respuesta de suma importancia en los tiempos que vivimos y sin duda también estamos ante la apuesta de un diferente profesor y profesora frente a grupo, frente a grupo y con colectivo. Estamos en un escenario nuevo, diferente, pero además con mucha oportunidad para ellos, para estos colectivos de construcción del conocimiento desde su propia práctica, que lo hace más significativo, pero además es una manera de que se lo apropien más ellos. Muchísimas gracias por su participación, maestro Emilio Mejía. Le damos ahora la palabra a la maestra Susana Justo. Ella es normalista, egresada de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños y de la Universidad Panamericana. Cuenta con una experiencia profesional de más de 40 años, fundamentalmente desempeñándose en el sector educativo de la Administración Pública Federal, en educación básica, media superior, superior, comunitario y educación indígena. En estos lugares ha desempeñado diversos cargos directivos, entre los que destacan directora general de servicios educativos en la Alcaldía Estapalapa de la Ciudad de México, secretaria académica del Colegio de Bachilleres, también en la Ciudad de México, directora de formación docente en el Consejo Nacional de Fomento Educativo y en la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública. Maestra Susana, ¿existe vinculación entre el proceso de apropiación del plan y programas de estudio que se desarrollan los consejos técnicos escolares con el enfoque de formación situada que promueve Mejor Edu? Adelante. Muchas gracias, maestra Lupita. Buenas tardes, colegas, buenas tardes a quienes siguen esta transmisión. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Para atender la pregunta que acaba de plantear la doctora Guadalupe, pues retomaré algunos de los aspectos planteados por Emilio hace unos segundos respecto a las acciones impulsadas en los consejos técnicos escolares en los últimos meses y sus intenciones, que desde Mejor Edu nos parecen muy relevante y que me permite hilar de manera un poco más lógica mi participación. Yo llamaría su atención, seguramente ustedes, muchos de ustedes lo han identificado, pero a diferencia de lo sucedido en reformas curriculares, el término aplicación del plan de estudio no ha ocupado un lugar preferente e incluso ha estado casi ausente en el discurso y en la intención de las acciones que se han desarrollado en las escuelas de educación básicas de educación básicas del país. El lugar que ha ocupado, que ha sustituido este término de aplicación, ha sido ocupado por las categorías de conocimiento y apropiación. Este hecho, que en apariencia es menor, es un diferenciador relevante de las acciones de reforma curricular que se han desarrollado en las últimas décadas, caracterizadas por tener un enfoque instrumental desde el cual se considera que basta con proporcionar información e instrumentos para que las maestras y los maestros apliquen la reforma o el nuevo plan de estudios. Enfoque que se extiende a los procesos de formación continua de maestras y de maestros. Quienes somos maestros quienes conocemos las dinámicas que se viven en las aulas y en las escuelas, sabemos que las maestras y los maestros enfrentan una gran diversidad de situaciones que demuestran que su trabajo, que su práctica, no sólo es más desafiante que la de otros profesionistas con más reconocimiento social, sino que tiene rasgos específicos de gran complejidad. Ya lo decía hace un momento el maestro Emilio. El trabajo de las maestras y de los maestros es un sistema de actividades muy complejo, relacional y contextualizado, que no está circunscrito como muchos suelen pensar a la mera ejecución de procedimientos. Por el contrario, el trabajo, la práctica de las maestras y de los maestros está vinculado a sus saberes y a su experiencia, a su capacidad de agencia, a su residencia y aunque muy relevantes, los planos, programas de estudio y materiales educativos sólo son referentes y apoyos que no determinan su práctica docente del día a día. Desde este marco, en Mejor Edu, reconocemos que el proceso de conocimiento y apropiación del plan de estudios 2022 que impulsa la SEP en los consejos técnicos escolares es un esfuerzo que se distancia de la intención de que haya una fiel aplicación de este y que considera la complejidad que entraña la práctica docente y la práctica docente y el papel subsidiario que tienen en ella los planes, programas de estudio y materiales educativos. En este sentido, el planteamiento sobre apropiación que ha realizado la SEP es congruente con el enfoque de formación situada que desde el año 2020 impulsa Mejor Edu. Este enfoque, como muchos de ustedes también saben, se nutre de diferentes campos de investigación y teorías, teorías del aprendizaje adulto, enfoques centrados en la escuela, sociología crítica de las profesiones, asesoramiento en el centro, comunidades profesionales de práctica, y reconoce que las maestras y los maestros están en constante redefinición y transformación de sus prácticas a lo largo de su trayectoria profesional, por lo que plantea que su formación continua debe tener como eje la práctica docente y los desafíos que enfrentan las maestras y los maestros frente a grupo, los directivos, los supervisores, los asesores técnico-pedagógicos. Así, desde este enfoque, se plantea que es necesario transitar de una formación centrada en el abordaje de temas fragmentados en conexos, generalmente definidos por externos, que se desarrolla de manera episodica, que desconoce los saberes y conocimientos que los docentes han adquirido a lo largo de su trayectoria profesional, que se dirige a los docentes en lo individual sin fomentar el aprendizaje colaborativo entre pares, que espera que las maestras y los maestros mejoren su práctica solos y sin apoyo y acompañamiento transite hacia una formación centrada en el abordaje de problemas de su práctica docente cotidiana, lo que constituye una mirada muy distinta respecto de las opciones de formación que hoy predominan. formación. Desde Mejor Edu hemos planteado que el enfoque de formación situada, que no refiere exclusivamente a la formación in situ en la escuela, en la zona, en el sector escolar, se configura a partir de cuatro invariantes que deben estar presentes en cualquier proceso formativo diseñado desde este enfoque. El primero, la movilización del sujeto docente, de las maestras y de los maestros, que analizan y reconstruyen su práctica a partir de procesos reflexivos que sólo son posibles frente a otros. Segundo, la recuperación de sus saberes, conocimientos y experiencias profesionales. Tercero, la consideración del contexto donde se desarrolla la práctica, que no es estable ni predeterminada, así como del espacio más amplio donde coexisten procesos sociales, pautas culturales, recursos, conflictos. Y por último, como cuarta invariante, la participación, el trabajo colaborativo y la construcción de comunidades profesionales de práctica. Así, en el marco de este enfoque situado de formación y mediante la transformación curricular que se ha planteado, en la comisión consideramos que para arribar a una significación individual y colectiva de los componentes y rasgos esenciales de las experiencias educativas que se espera se ofrezcan a los estudiantes desde el plan de estudios 2022 y los materiales educativos. Y sobre todo, a la mejora de la práctica docente, son necesarios otros espacios y tiempos desde los que se aborden los retos cotidianos que afrontan las maestras y maestros en el aula, la escuela, la zona escolar o el sector. Como muchos de ustedes saben, desde este enfoque, Mejor Edu ha realizado diversas acciones a las que está obligada y es responsable de llevar a cabo desde el marco jurídico de esta institución. Voy a mencionar tres. Entonces, formuló el plan de mejora de la formación continuo y desarrollo profesional de docentes de educación básica y media superior 2021-2026, que es el marco general de actuación de la comisión en esta materia, al que están incorporadas las secretarías y las autoridades educativas del país. La segunda gran acción es que desde la comisión emitimos en el año 2021 y 2022 los criterios generales de los programas de formación continua y para la valoración de su diseño, operación y resultados, que se vinculan directamente con las acciones de la secretaría y de las autoridades educativas de los estados y la ciudad de México a través de la estrategia nacional de formación continua 2023 a cargo de la CEPA. Tercero, ha puesto a disposición de las autoridades educativas 10 programas de formación continua y desarrollo profesional docente, tanto para docentes de educación básica como de media superior como de media superior como de media superior para su implementación en las entidades federativas. Y recientemente, por la relevancia del plan de estudios 2022, desde Mejoredo se formularon cuatro intervenciones formativas emergentes dirigidas a docentes, directores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos que fueron enviadas a las autoridades educativas del país para su desarrollo en espacios y tiempos distintos a los consejos técnicos escolares y los talleres intensivos de formación docente a lo largo del ciclo escolar como alternativas de formación docente complementaria. El propósito de estas intervenciones formativas es contribuir a la deliberación colectiva que llevan a cabo las maestras y los maestros sobre los planteamientos del plan de estudios 2022 a fin de ampliar la mirada sobre algunos de sus aspectos clave, identificar las implicaciones de estos aspectos en su práctica y reconocer la importancia de apropiarse de ellos de manera contextualizada. Las intervenciones formativas destinadas a docentes impulsan la reflexión y el diálogo colectivo sobre su papel en el desarrollo curricular, la integración curricular, la relevancia de la participación de la comunidad en la enseñanza y en el aprendizaje y el ejercicio de la autonomía colectiva. Las dirigidas a directores, supervisores y asesores técnico-pedagógicos abordan su papel en el desarrollo de planes y programas de estudio, el acompañamiento a los colectivos docentes y el trabajo colaborativo en las escuelas. Cierro mi participación en este bloque diciendo que trascender el enfoque de formación continua de docentes que ha privado por lo menos las dos últimas décadas eminentemente instrumental no es un asunto sencillo ni inmediato de lograr, pues se ha naturalizado como el único posible, inclusive entre algunas maestras y maestros. Es evidente que se trata de una tarea con un alto grado de complejidad que requiere sumar muchas voluntades e implica generar las condiciones institucionales necesarias para mejorar la formación y movilizar las creencias, las prácticas y las resistencias de actores internos y externos al sistema educativo, por lo que hay que aceptar que llevará tiempo. No obstante, nosotros desde Mejoredo consideramos que se han dado los pasos los primeros pasos que es necesario sostener y enriquecer para avanzar hacia la mejora de la formación continua de las maestras y los maestros en nuestro país. Gracias. Hasta aquí está mi primera participación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Justo. Y tal como lo dice, es una tarea complicada, difícil, pero como justamente lo está mostrando Mejoredo, no imposible. Se están dando los primeros pasos. Es literalmente un cambio de paradigma y vamos con todo. Muchas gracias, maestra Justo. Vamos ahora con el maestro Rodrigo Castillo. Él es antropólogo social, maestro y doctor en pedagogía. Ha sido docente en diversos niveles, desde secundaria hasta posgrado. Sus principales temas de investigación son formación, formación docente, cuerpo y emociones en el proceso de enseñanza, aprendizaje, pedagogía gestal y crítica. Además, fue cofundador del equipo interdisciplinario de investigación y prácticas educativas para la transformación social, el EPANTLI. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales en el área educativa. Ha diseñado e impartido cursos de formación docente con perspectiva crítica y generando proyectos de atención comunitaria en instituciones educativas públicas y privadas para abordar los problemas de violencia y acoso escolar. Su trabajo se caracteriza por colocar en el centro de la discusión teórica y planeación didáctica el reconocimiento del cuerpo, las emociones y la perspectiva crítica como elementos medulares para repensar la educación y nuestra implicación en ella. Doctor Castillo, ¿cómo se vincula el proceso de apropiación del plan y programas de estudio que se desarrolla en los consejos técnicos escolares, el enfoque de formación situada que impulsa Mejor EDU y la Estrategia Nacional de Formación Continua 2023? Tiene la palabra. Su micrófono, por favor. Gracias. Ya, con razón. Muchísimas gracias. Sí. Primero que nada, muchas gracias a Mejor EDU por la invitación a este espacio tan necesario. Pues un saludo a todas y todos quienes nos están viendo. Intentando contestar un poco la pregunta, me gustaría hacer una explicación general y lo más sucinta posible, recuperando también las reflexiones que han planteado mis colegas, tanto en la Secretaría de Educación Pública, como de la Mejor EDU respecto a la Formación Continua. Y aquí habría que entender, y me gustaría quedarme con la última parte que plantea la maestra Susana, en torno a la modificación y a la transformación que está implicando hoy, no solo el plan de estudios, sino las perspectivas que hemos heredado, aprendido, internalizado en torno al conocimiento, a la educación y por ende a la formación continua. Y lo que está implicando tener que reconfigurarla y transformarla. La formación continua, en efecto, es un espacio, es una estructura que venía durante muchos años viviendo una serie de procesos, modificaciones, que en realidad, ya hay que decirlo muy claramente, estaba enfocado y venía de la mano de una perspectiva que empezaba a permear la educación en este país y en buena parte de América Latina y el mundo, y que implicaba el deslindar al Estado, deslindar a las entidades federativas de su responsabilidad constitucional en torno al derecho, a garantizar un derecho, que en este caso es el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes, y los derechos que devienen de todas y todos los trabajadores de la educación. Para el caso de la formación continua, que es lo que observamos, que veníamos con una andanada de más de 30 años, que instrumentó y pretendió instaurar, y desgraciadamente muchos espacios de los imaginarios colectivos, sociales, de las propias colegas, se empezó a instaurar, de que el docente era la o el docente, antes que ser un co-creador, antes que ser un acompañante, antes que ser un profesional de la educación, era única y exclusivamente un instrumentado. Incluso bajo esta lógica, normalizamos la idea de capacitación, y aquí habría que revisar una noción muy importante, porque la noción de capacitación implica indudablemente partir de la idea de un conjunto de acciones mecánicas, memorizables, repetibles, para el cumplimiento de un proceso de producción determinado, que por ende se buscará, no tiene errores, que no necesariamente implica ni de la imaginación, ni de la creación, ni de la experiencia de quien lo lleva a cabo, y que solamente apuesta al desarrollo, como les encantaba, de las competencias, y de las habilidades técnicas específicas. Bajo esta lógica, entonces, no era necesario que el proceso de capacitación tuviera una planeación a más de cinco o diez años, sí se partía de tener simplemente muy claro la intención del proceso educativo en general. Y bajo esta lógica, la intención del proceso educativo en general, bajo la perspectiva del orden del sistema capitalista económico de producción, implicaba la generación de manos de obra barata calificada. En esta perspectiva, lo único que necesitábamos eran docentes que desarrollaran ciertas habilidades técnicas específicas, que conocieran de manera mecánica ciertos procesos didactistas, ni siquiera didácticos, ¿y por qué me refiero a eso? Porque la didáctica es toda una área de una disciplina interna de la pedagogía que tiene una serie de discusiones teóricas que fue abandonada. Bajo esta lógica, la educación, la formación se entregó en manos de los matemáticos, de los ingenieros, de estas perspectivas, que siempre son también necesarias, pero que no pueden ser las únicas bajo las cuales se medíen los procesos educativos, porque además puede espojar de la pedagogía. Bajo toda esta perspectiva, ¿qué pasó con la formación? Pues la formación entonces terminó cayendo en una mirada donde el objetivo no era propiamente en qué medida me estoy formando como docente, como maestra o maestro, para profesionalizar. ¿En qué medida en realidad estoy accediendo a un proceso formativo? O yo, Estado o Federación, estoy dotando de un proceso formativo con la intención real de generar procesos pedagógicos que transformen, que permitan la reflexión sobre lo que estoy haciendo, que permitan el contacto con una realidad concreta e inmediata, y que por ende provoquen a las y los docentes a una revisión constante y cotidiana de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues la formación empezó a dejarse en manos de las y los privados. Incluso accedimos a momentos en los cuales instituciones privadas y algunas que otras también, incluso instituciones públicas, empezaron a hacer del proceso de la formación una herramienta mercantil, una mercancía, generando además una disparidad, porque evidentemente aquellas y aquellos docentes que sus condiciones laborales, su historia, o simplemente sus condiciones de propio privilegio, digamos, de la circunstancia en la que habían crecido socioculturalmente, y o se encontraban, eran quienes tenían muchas veces más posibilidad de acceder a ciertas formaciones que tenían un costo mayor, y aquellos que no tenían una condición salarial o económica equitativa o más igualitaria, pues no podían acceder. Entonces, ¿qué implicaba todo esto? Pues implicaba encontrarse, como ya también lo mencionó la maestra Susana, con una serie de acciones, propuestas de formación atomizadas, que respondían más a la lógica de un mercado que no tenían muchas veces nada que ver con una intención real ni con una política educativa integral. Entonces, ¿qué implicó? Pues implicó que la estrategia nacional tuvo que empezar a reconfigurarse desde múltiples lugares, y fue ahí donde hubo una obligación y una responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública y desde la Dirección General de Formación Continua a docentes y directivos, por no solo voltear a ver lo que se está proponiendo y haciendo desde Mejor Edu, desde la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, sino también todo lo que implicaba no solo el nuevo modelo educativo, sino la nueva apuesta pedagógica de la presente administración. En ese sentido, la Estrategia Nacional 2023 emerge también de un proceso de diálogo constante con las colegas de Mejor Edu, específicamente de la unidad que dirige la maestra Susana, con la intención de empezar a entretejer no solo la mirada planteada por los criterios publicados por aquella comisión, sino también por la perspectiva que pone sobre la mesa el nuevo plan y programas de estudio. En ese sentido que encontramos hoy una Estrategia Nacional que va, primero que nada, a empezar a priorizar, a diferencia de otras estrategias de años anteriores, una perspectiva pedagógica. Si bien no puede olvidar, porque algo que tenemos que tener muy claro, es que con varios de los procesos administrativos que se hicieron durante años anteriores, dejaron en manos de la Federación muchas veces única y exclusivamente una función de operador y no tanto de co-constructor o diseñador de una política a largo plazo. En ese sentido, la estrategia acompaña también la coordinación de las acciones que deben de llevar a cabo las distintas entidades. Pero la propia Constitución lo establece muy claramente. La responsabilidad sobre la formación de las docentes y de los docentes, ya de la operación y la implementación, está en la cintura. Entonces, ¿qué implica? Pues ha implicado, primero, que nada, un entretejido con las perspectivas pedagógicas, teóricas y didácticas que proponen los criterios publicados por la comisión a la par de un acompañamiento con la mirada de la nueva escuela mexicana y ponerlo sobre la mesa como uno de los detonantes prioritarios en los cuales se tiene que basar toda la formación que se lleve a cabo en el país. Por otro lado, hay un proceso de transición en el cual didácticamente, repito, a diferencia de lo que a veces sucedía en años anteriores, hoy la Estrategia Nacional sí pone sobre la mesa la prioridad y la importancia de que las distintas acciones de formación y, posteriormente, intervenciones o programas que diseñen tanto las autoridades educativas estatales como que emanen de la formulación de las distintas requiertas de participación, pongan el centro en un elemento en el cual, desde el principio, tuvimos total y absoluta coincidencia con la discusión planteada y puesta sobre la mesa, por mejor él, que es el centro en la reflexión sobre la práctica. Y esto implica, como ya se ha dicho, un cambio de paradigma no solo sobre la formación, sino incluso sobre la noción que tenemos del conocimiento. Es transitar de la idea de que conocer es priorizar un tema, es comprender ese tema, guión y memorizarlo, para poder repetir las acciones que devienen de ese tema, sin que eso implique muchas veces ni la intención de co-crear, ni la intención de analizar, ni mucho menos de transformar. Entonces, bajo esta lógica, poner en el centro no al tema per se, sino a la reflexión sobre la práctica, abre la posibilidad también a reconfigurar los espacios de formación y a romper con una tradición hasta epistemológica, donde de suyo muchas veces se partía de despreciar la experiencia, el saber y los conocimientos de las y los maestros. Obviamente, poner en el centro la reflexión sobre la práctica implica hacer del diálogo colegiado una herramienta metodológica y didáctica que irremediablemente acompaña. Y transitar también a la idea de la detección de necesidades, más desde una perspectiva comercial, como de única y exclusivamente hacer una encuesta sobre si te gustó o no te gustó la formación que recibiste, con una escala específica o de más cuantitativa, hacia una lectura de la lectura. Entonces, ¿qué ha implicado y qué encontramos hoy en la Estrategia Nacional de Formación Contiva? Tres elementos importantes. Una perspectiva pedagógica como elemento prioritario, que pone sobre la mesa además la focalización de la reflexión sobre la práctica como uno de los elementos medulares y el diálogo y recuperación de experiencias y cabezas como detonantes metodológicos para la construcción, para la formulación de intervenciones e incluso diseneraciones de formación. Por otro lado, la invitación y compromiso por generar vinculaciones con distintas áreas para reconocer y dar cabida a que la formación continua no es sólo aquella que es promovida por la federación o que es dada por las y los especialistas, sino también aquella que se comparte entre las y los docentes y también aquella que se da en los distintos espacios en las que las y los docentes se van profesionalizando con el diálogo, con otros especialistas, con otros colegas. De ahí emerge también la colaboración constante a lo largo de todo el año pasado de las distintas áreas de formación continua en la observación, acompañamiento de los consejos técnicos escolares y la coordinación con las y los enlaces de consejo técnico en todo el país. Y finalmente, y por tercer elemento, no por ello menos importante, el compromiso por avanzar conjuntamente por la recuperación de la rectoría de formación por parte de la federación y los estados. Y esto es medular, y es medular también el acompañamiento y compromiso de las entidades federativas y de los gobiernos estatales por incrementar su apoyo o por inclusive incluirlo, porque a veces desgraciadamente no lo hay, de su propio presupuesto para avanzar en términos de la formación continua de las y los maestros. Y al final, todo ello transversalizado siempre por la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Gracias, doctor Rodrigo. Pues insisto, nuevamente estamos ante la idea de un docente diferente que desarrollará capacidades diferentes a como habíamos habilidades, más bien que capacidades, habíamos estado acostumbrados, ¿no? Es, es, pero también a la vez, decía yo, es darle su lugar, o sea, un lugar dignificante, hacerlo creativo, co-creador, reflexivo, estamos hablando de, de, sin duda, docentes diferentes a lo que veníamos viendo, ¿no? Y esto de darle un poquito más de autonomía o más bien de, pues, que tengan posibilidad de proponer las entidades, muy valioso también, porque nos regresa también, pues, a la atención de los diferentes contextos, ¿no? Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu participación. Gracias a los tres ponentes que nos han brindado su postura. Vamos ahora a escuchar a la maestra Sandra Guadarrama Vega. Ella es psicóloga educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una maestría en psicología por la UNAM. Ha sido formadora de docentes en diferentes universidades y escuelas normales de México. Ha trabajado durante 17 años como asesora técnico-pedagógica en la Dirección de Servicios Educativos de la Alcaldía Iztapalapa, donde actualmente se desempeña en una zona de educación especial. Maestra Guadarrama, bienvenida. Y le tenemos la siguiente pregunta. ¿Nos puede hablar sobre su experiencia en los consejos técnicos escolares? Estos como espacios de formación y también sobre sus expectativas para avanzar en el proceso de conocimiento y apropiación del nuevo plan y programa de estudio. Adelante, maestra Guadarrama. Muchas gracias. Su micrófono, por favor. Bien, bueno. Ahora sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Espero que con estas reflexiones que voy a hacer, retomando las ideas que ya Rodrigo y la maestra Susana han planteado, pueda ayudar a dar respuesta a esa pregunta. Bueno, de principio, retomando lo que nos comentaba la maestra Susana con respecto a si a lo que estamos llevando a los maestros es a la aplicación o a la apropiación. Como docentes sabemos que para que esto suceda, una cosa u otra suceda, tenemos que pensar en situaciones, en situaciones que provoquen una cosa o la otra. Así que de alguna forma el consejo técnico tiene que cuestionarse cómo se están planteando situaciones ahí que provoquen una situación o la otra. Y retomo una frase que le escuché a la investigadora Denise Bailan, que para poder sintetizar en una frase lo que ella identificó, después de una investigación prolongada durante un año de estar observando el trabajo de los formadores de formadores, ella concluyó y lo dijo en esta frase. Enseñan de memoria que no se debe de enseñar de memoria. Ahí yo creo que es lo que nos debemos de preguntarnos qué es lo que está sucediendo en los consejos técnicos que está contradiciendo o puede contradecir lo que se está esperando formar a partir de la nueva propuesta curricular. Una vez que se han planteado algunas ideas acerca de pues qué esperamos con esta propuesta curricular, o sea, hay una idea clara hacia qué es lo que queremos lograr. Entre ellas pensamos en formar un sujeto que sea crítico, un sujeto que se vuelva responsable de su sociedad, que pueda participar en ella no solamente para poder vivir en ella y respetarla, sino también para transformarla. Simplemente esta idea nos hace pensar en la gran complejidad de lo que implica plantear situaciones para poder llevar a, para poder lograr la formación de un sujeto con estas características. Y entonces nos tendrá que llevar a cuestionarnos qué es lo que está pasando en los consejos técnicos para lograr que el docente plantee situaciones que pueden favorecer este tipo de, que pueden favorecer situaciones para desarrollar a sujetos con esas características. Entonces voy a retomar algunos elementos de que Ingestron, que tomó el triángulo de Vygotsky para poder, que Vygotsky plantea para poder analizar cómo se desarrollaron los procesos psicológicos superiores y que Ingestron incorpora otros elementos para poderla más, complejizar un poquito esa situación, analizarla. Y dice, bueno, el sujeto se desarrolla en función de una actividad, ¿no? Una actividad que provoca ciertas cosas, como ya sea que el docente se dirija a la aplicación o que la situación esté favoreciendo la aplicación, digo, la apropiación, ¿no? Entonces dice, bueno, habrá que analizar qué instrumentos están metiendo la decisión, en este caso del consejo técnico, para que se dirija hacia una u otra parte. Habrá que analizar qué normas están regulando lo que sucede ahí. Y habrá que analizar qué roles se están decidiendo que se jueguen para dirigirnos a una u otra. Entonces, tomando estos elementos, con más elementos, y aprovechando algunos simplemente para poder plantearlo como una posibilidad de analizar lo que sucede en los consejos técnicos y pensar qué tanto estamos haciendo lo que diría Tenis, que es enseñar de memoria, que no se deben enseñar de memoria, o estamos favoreciendo una formación en la que uno cuente con ciertos elementos para poder plantear situaciones que provoquen otro tipo de, lo que se espera desde esta nueva propuesta curricular. Y tomo uno de los instrumentos que están mediando. Uno de los instrumentos fundamentales que están mediando los consejos técnicos escolares son, este instrumento mediador, son las guías. Las guías que nos llegan con orientaciones para poder decidir cómo se puede organizar, cómo podemos preparar ese concepto técnico. Ese mediador puede ser un posibilitador o puede ser un obstáculo. Un obstáculo para que se dé una cosa o la otra, para que solamente se dedique al maestro aplicar o que el maestro decida o que estemos favoreciendo condiciones para que se esté apropiando el currículo. Y entonces llegan las guías y hay una lectura, ¿no? Finalmente hay una lectura de alguien para decidir qué se hace ahí. Si nos vamos a las guías, si tomo, por ejemplo, la guía de la fase intensiva del inicio del ciclo escolar anterior, hay algo que nos dice, muy bien importante, esto es, la idea es que se trabaje como taller, pensando en educación, en enseñanza situada, o sea, esta vinculación del pensar y el hacer, ¿no? O sea, no nada más el pensar, no nada más el conocer, como nos comentaba el maestro Rodrigo, sino el hacer también, como la parte central de la labor docente, como nos comentaba el maestro Emiliano. Entonces nos dicen, bueno, vamos a trabajarlo como taller y vamos a vivir esta experiencia para aproximarnos al plan y programas de estudio. Eso me parece que fue central para quienes tomamos eso como esa oportunidad para aproximarnos a una propuesta y no para conocer la propuesta, para aplicar la propuesta. Si lo tomamos desde ahí, nos permite favorecer lo que nos dicen en la guía y lo que nos han estado diciendo en las guías durante todo este tiempo. El diálogo y la reflexión como los elementos metodológicos fundamentales, ¿sí? Si lo tomamos desde ahí, podemos decir que este mediador que está permitiendo generar una situación de aprendizaje en los consejos técnicos puede favorecer esto que esperaríamos lograr a partir de lo que nos está planteando la nueva propuesta currícula, ¿no? El diálogo y la reflexión para aproximarnos, ¿no? Empezar a apropiarnos de la currícula y acercarnos de situaciones reales de lo que está viviendo el docente. ¿Sí? Si se vive desde ahí. No necesariamente pasó eso, ¿no? Porque hay una serie de reglas o de cierta distribución de funciones en los consejos técnicos que están muy establecidas y que pueden hacer de esa lectura o la ejecución de ese instrumento de una forma distinta, ¿no? Y lo que llegó a pasar en muchos consejos técnicos fue repartirnos, ¿no? O sea, a ver, tú te vas a encargar de hablar acerca de los campos formativos, tú te vas a encargar de hablar de los ejes, de los ejes, de cada uno de los componentes del plan y programas de estudio. Entonces, vienes, nos lo dices, nos lo explicas, ¿no? Y vamos avanzando, ¿no? Ahí vamos avanzando con el conocimiento del plan y programas de estudio. ¿Sí? A pesar de que el instrumento que estaba mediendo y que nos podía ayudar a poder tomar una decisión distinta, ¿sí? También está, de alguna forma, está mediado por esa otra parte que tiene que ver con esto que nos comentaban ya la maestra Susana y el maestro Rodrigo, está mediado por esa historia, ¿no? Por esa historia de cómo se viven los consejos técnicos y que tenemos que replantear. Replantear para pensar si lo que estamos haciendo es enseñarles memorísticamente que no deben enseñar de memoria, ¿no? Y que necesitamos provocar otro tipo de situaciones para entonces sí lograr apropiarnos de la currícula y no solamente aprender la currícula. Y aquí me parece importante lo que comentaba la manera en como la rosa nos permite poder extender un poco el hecho educativo, ¿no? O sea, esas experiencias educativas. Se puede ver experiencias empíricas, ¿no? O sea, puedo trabajar con el maestro desde lo que es lo empírico. ¿Qué implicaría una experiencia empírica? Implicaría que yo conozca a lo que está fuera, ¿no? Y que entonces puedo hacer muchas cosas para poder describirlo, comprenderlo, recitarlo, y decir, ya sé, ya sé de qué se trata. O puedo plantear experiencias como acontecimiento, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso. Dice, o sea, tendría yo que generar en ese escenario, que es el consejo técnico, situaciones, ajá, en las que yo me siente implicada, ajá, digamos, a lo que nos pasa. No solamente que pasa afuera, sino que nos pasa. Y entonces ese es el reto, finalmente ser docente implica eso, ¿no? Provocar situaciones que nos pasen y que podemos sentir que estamos implicados en eso como un todo, como un sujeto donde no solamente aprende teóricamente algo, sino que está viviendo integralmente, ¿no? Está mi motivo, está mi sentido, está mi acción, mi posibilidad de actuar, de resolver, de participar y además mi posibilidad de aprender, ¿no? Como mi pensamiento, como lo cognitivo que está ahí de manera integral. Y entonces habría que analizar si eso está sucediendo en los consejos técnicos, ¿no? Para tener una concurrencia con lo que está pasando, con lo que nos está planteando o la exigencia que nos hacen este plan y programas de estudio. Ese es un primer mediador, ¿no? Lo que pasa con las guías. Tenemos otros mediadores, ¿no? Que son bien importantes. Otro mediador puede ser el supervisor, ¿no? O sea, ese rol, ese sujeto que está ahí como ese mediador social, como diría Vygotsky, que está definiendo esa relación que se está a establecer, esos roles que se van a definir en el consejo técnico, esas normas que se van a plantear. Tenemos a los supervisores, tenemos a los directores y a las autoridades, ¿no? En el caso de aquí de la Ciudad de México, en la alcaldía de Zapalapa, está dividido en dos regiones, ¿no? Tenemos la dirección regional, que es la que de alguna forma hace su consejo, platica y discute las orientaciones con los supervisores, los supervisores lo discuten con los directores y eso va definiendo de alguna forma lo que va a suceder en el consejo técnico con los municipios. Este, bueno, esta indicación de lo que va a pasar ahí puede contradecir o no o posibilitar uno que esa experiencia de acontecimiento se dé o que la experiencia empírica se dé, o reduciendo de alguna forma porque seguramente muchas experiencias suceden. Entonces, ¿qué pasa? A mí me sorprendió mucho, me pareció muy interesante que cuando llega la supervisora nos dice, ok, la indicación es la siguiente, ¿no? O sea, conocemos la guía y es importante la autonomía profesional. O sea, no te voy a plantear un formato, un horario, no, 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 vamos a trabajar la autonomía profesional. Y bueno, dices, hay congruencia, ¿no? Eso posibilita de alguna forma que se puedan plantear situaciones de otro tipo donde sí, el diálogo y la reflexión que toman tiempo, ¿sí? Que requieren tiempo para que se den, requieren tiempo para generar esa posibilidad de sentirme en confianza, de poder plantear mis situaciones, de cuestionarme y de pronto de regresarme se puedan dar, ¿no? De otra manera es imposible. Entonces, qué padre, ¿no? O sea, podemos hacer eso y entonces yo cuando estuve trabajando tuve la oportunidad de trabajar con un colectivo docente porque no tenía director y entonces como parte de la zona me toca participar como jugando un poco el rol del director. Y entonces, pues, digo, que bueno, ¿no? Digo, yo pensaba ser rebelde porque así nací, pero, pero bueno, qué bueno que la institución está planteando esas condiciones para que se den así. Entonces, trabajamos con los docentes y les decimos, adelante, ¿no? O sea, tomemos el tiempo y los docentes pueden decir, no, pero es que después nos van a pedir, nos van a decir, no, y es que después, o sea, hay algo ahí, ¿no? O sea, hay algo en ese sistema, ¿no? En esas distribuciones de roles y de normas que están muy establecidas en el consejo técnico que el rol del director y de supervisión es fundamental para que se rompan y se dirijan hacia la posibilidad de esto que nos, de esto que nos, esa exigencia que nos plantea esta nueva propuesta curricular. Entonces, este, sostenernos en eso y no, y estar reflexionando acerca de mi función, ¿qué rol estoy jugando ahí? Para que entonces esté provocando esa experiencia de acontecimiento y no me, y no de pronto llegue por el tiempo, porque, no sé, por todas esas cosas que pueden llegar a pasar que me pueden llegar a regresarme y acomodarme en eso otro que puede, parece, que facilitar muchas cosas pero que sabemos, que sabemos por años en la educación que aunque yo diga que ya acaba el programa, las, todo nos dice que los chavos no están aprendiendo, o sea, algo está pasando que no están aprendiendo lo suficiente como para poder, digamos, transformar y vivir esa sociedad de forma decidida. Bueno, ahí estaban otros mediadores que es la autoridad y que facilitó cosas. Eso no pasó en todos los consejos técnicos. Eso no sucedió. Muchos, muchos, muchos directores y supervisores terminaron asignando y decidiendo utilizar un formato, terminaron decidiendo plantear, tener las evidencias, claro, ¿cómo se hacen? Dámelo, entrégame, necesito tener todas esas evidencias, o sea, llevarlos finalmente a esta experiencia empírica, ¿no? O sea, ya lo conocen, ya lo saben. Y este, y aunque, aunque había ciertas condiciones institucionales que permitían que se pudiera vivir de otra manera, nos regresamos a esta dinámica. Entonces, yo creo que sí es muy importante poder hacer como estos análisis desde qué es lo que está pasando y cómo lo estoy viviendo. ¿Cómo estoy planteando situaciones para poder pensar en la implicación o para poder pensar, digo, pero en la aplicación de una propuesta o para poder pensar en una propiedad? Bueno, entonces, con esta pequeña reflexión que creo que puede ayudar a cuestionarme el consejo técnico si estoy llevando a pensar que lo que tengo que hacer es más bien a formar al maestro una idea de que tiene que memorizar, memorizando, tiene que saber que no debe enseñar a memorizar a los alumnos. Y bueno, entonces, creo que podemos llegar a plantear algunos desafíos después de esta reflexión. Bueno, uno de ellos me parece importante que hay que pensar la formación en comunidad. O sea, no podemos pensar esa formación en aislado, ¿no? O sea, ponte a leer, subraya, tráeme un cuadro sinóptico, no. O sea, esta propuesta curricular nos exige un diálogo, nos exige una reflexión que solamente podemos hacer con el otro, ¿sí? En esta discusión con el otro. Otro desafío que me parece importante en cuestión de los consejos técnicos es el vínculo con las prácticas docentes. Esto es fundamental. O sea, esta enseñanza situada. O sea, la práctica tiene que ser el eje central que permita vincularlo con la propuesta curricular. Dejar de darle énfasis a lo teórico. ¿Ya te lo sabes? ¿Ya lo puedes repetir? ¿Ya me lo explicaste? No. O sea, ¿cómo eso se puede transformar en un recurso para poder dar respuesta a mi propia práctica? Otro desafío importante me parece que la formación tiene que ser situada y permitinente, como ya lo comentaba, ¿sí? y dejar esta formación en cascada. Y otro desafío bien importante, bien importante que yo creo que se tiene que que tiene que lograr el maestro tiene que el maestro, los directores, los supervisores, tenemos que entender que el currículo no es no es algo prescrito. El currículo no lo construimos, es algo que nos han estado repitiendo mucho en los videos, en los audios y demás. Es, tenemos que gestionar el currículo. Por eso tengo que contextualizar. Tiene que ser un recurso que me permita atender mis necesidades como escuela y por lo tanto no puedo, no podemos seguir con un currículo prescrito. Tenemos que cuestionar esa mirada. De tal manera que finalmente pues el otro desafío final, la formación docente tiene que ser un ejemplo de lo que esperamos que hagan los docentes. Prato escuchar su experiencia y sobre todo la pasión con quien, con que vive, ¿no? Estos procesos pues que están ahí en los lugares y ojalá y siga siendo rebelde siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con nuestra última ponente. Ella es Catalina Inclán, es maestra en pedagogía por la UNAM, donde también es docente del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras e investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y SUE. Aquí ha desarrollado sus principales líneas de investigación, políticas de la educación básica, formación de profesores y evaluación, didáctica e investigación cualitativa en educación. Maestra Inclán, hay muchos temas sobre los que hemos reflexionado, entre otros, los consejos técnicos escolares como espacios de formación, la Estrategia Nacional de Formación Continua, el Enfoque de Formación Situada que Impulsa Mejor Edu y la Apropiación de los Docentes del Nuevo Plan y Programa de Estudio. ¿Cuáles son sus consideraciones? ¿Cuáles los principales retos que usted advierte? Adelante, maestra. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto dirigirme a los que nos escuchan y a mis compañeros en esta mesa. Con el inicio del ciclo escolar hace unos días, iniciamos lo que algunas perspectivas llaman puesta en acto, momento donde la política curricular llega a la escuela y se materializa en prácticas de aula. A diferencia de otras ocasiones con otras reformas educativas, este momento es acompañado por intensa presencia de medios de comunicación, colectivos partidistas, grupos docentes, padres de familia, grupos académicos, entre otros. ¿Qué hemos debatido desde el año pasado que se vio a conocer el plan de estudios 2022 a la fecha? Bueno, los alcances y los límites del cambio curricular, la construcción y resultados de los materiales que acompañan la transformación, particularmente estoy hablando de los libros de texto gratuitos y la que hoy nos convoca, la estrategia que acompaña y dirige los caminos formativos de actualización y capacitación docente. Por lo anterior, considero un acierto que Mejor Edu convoque a este ejercicio como integrante del Sistema Nacional de Mejora Continua y del Sistema Integral y del Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización. Lamentablemente, Rodrigo, el tema de capacitación sí va a estar durante un buen rato en nuestro lenguaje. No soy funcionaria, no soy docente frente a grupo, soy académica. Por ello, mi escucha y mi lectura de la formación docente la hago desde lo que estudiamos quienes investigamos sobre el tema. Los diagnósticos nacionales y estatales, así como los resultados de la investigación, han mostrado que la formación continua en nuestro país es un tema que aún enfrenta muchos pendientes. Destaca la ausencia de reconocimiento de la oferta formativa de sus contextos y las condiciones en las que desarrollan su práctica. la articulación de un sistema no centralista que haga una lectura homogénea de prácticas docentes y necesidades. El predominio del enfoque carencial de la oferta. La ausencia de trayectos formativos que acompañen los diversos momentos de la tarea docente y sus figuras. La desarticulación entre los enfoques formativos y los que corresponden a la regulación del trabajo docente y estoy pensando en un CICAP. Como estamos situados en esta reforma enuncio dos vías por las cuales los docentes se han acercado a los cambios, han recibido información y siguen para sustentar su trabajo. Unas son las formales e institucionales de las que se han hablado aquí, la que corresponde a los consejos técnicos escolares. A mí me pareció muy interesante la descripción que hace la maestra Sandra, porque parece ser que tenemos tantas dinámicas como consejos técnicos existen en este país y que estas entidades, estos colectivos tienen ya experiencias propias y culturas propias. Esto que la maestra Sandra describió, multiplicado seguramente por muchos consejos técnicos, es importante reconocer, también es importante saber por qué sucede y, por supuesto, importante intentar plantear nuevas condiciones para que otros caminos proceden y aquí ella menciona dos y yo creo que con los ATPs serían tres figuras importantes. Las figuras de gestión son centrales en el desarrollo de los consejos técnicos. Hasta el momento no tenemos con mucha claridad lo que estas figuras de gestión necesitan incorporar en el escenario de la reforma curricular. Es decir, creo que son las figuras que menos se han atendido y las que menos saben en dónde tienen que apoyar la tarea de los docentes. Tal es el caso que, como dice la maestra Sandra y como hemos escuchado y conocido de muchos colectivos, siguen pidiendo formatos, siguen pidiendo evidencias y siguen traduciendo incluso contra lo que muchos docentes han comprendido en otros lugares. Creo que ahí es un gran reto y una tarea pendiente sobre estas figuras. Otra figura formal, otra estructura formal e institucional son las conversaciones, encuentros, ponencias, conversatorios de los diferentes involucrados en los cambios. Ahí identifico las que diferentes funcionarios entre los que están las conversaciones de mejor edu o las conversaciones que se han hecho en diferentes entidades en donde han participado funcionarios de diferentes áreas intentando sensibilizar y transmitir a los docentes de qué trata esta modificación curricular y cuáles son los ejes centrales de la transformación. Una en particular de la que no hemos hablado aquí pero que yo la pongo como una estructura formal e institucional es la que se desarrolla en las cuatro versiones de los libros sin recetas donde hay capítulos específicos a metodologías de trabajo y estructuras de reflexión de docentes sobre un eje que llaman didáctica crítica. Creo que no han sido suficientemente analizadas. Las que acabo de describir Susana sobre lo que Mejoredo ha puesto recientemente los dispositivos formativos y la secuencia de Hagamos Comunidad. Las que se están desarrollando como también lo dijo Susana en diferentes entidades estatales y recientemente conocimos una iniciativa que se llama Red Docente STEM que está apoyada y apuntalada por la Fundación COPEL y organizaciones que están apoyando este enfoque por proyectos. Estas son las referencias formales institucionales y vale la pena hacer una reflexión y un análisis sobre en qué momentos en qué circunstancias y sobre qué temas adquieren vínculos o estamos hablando de diferentes formas de traducir la formación continua. Las segundas las otras que yo identifico en este escenario son las no institucionales. Su existencia y extensión de estas modalidades es un hecho que necesita estudiarse con detalle y valorar, comprender el significado que tienen para los docentes. Aquí yo identifico las que provienen de los creadores de contenidos o youtubers que cuentan con un gran aprecio de seguidores y tienen una amplia influencia en lo que los maestros conciben, entienden y analizan del cambio curricular. Los grupos de capacitación privados que han recorrido el país interactuando directamente con los docentes, escuchando sus dudas y alentando vías para enfrentar los cambios. Estos grupos de capacitación no son unos, son diversos, son muy conocidos y los docentes los valoran mucho. también tenemos una serie de manuales y cuadernillos, formatos, plantillas, planeaciones que circulan en redes y son adquiridas y compartidas y que de alguna forma también pueden considerarse como instrumentos formativos porque sintetizan una acción que los docentes en sus colectivos deben realizar pero que circulan a partir de estas modalidades. Y finalmente las que no han desaparecido aunque yo estoy de acuerdo con Rodrigo que tenía de alguna manera el mercado pero no han desaparecido porque ahí están muy presentes las que se han diseñado editoriales comerciales y que son valoradas por los docentes. Aquí puedo mencionar los cuadernillos Santillana y las vías Montenegro entre otras que ya existen en el mercado y que se están usando en este momento. Este es más o menos el universo sobre el que se ha desarrollado el acercamiento de los docentes a los cambios. Un abanico de posibilidades que vale la pena estudiar y también valorar institucionalmente y con perspectivas de investigación. ¿Qué valoran de cada una de estas opciones las institucionales y las no institucionales los docentes? ¿Cuáles son sus diferencias con las diseñadas institucionalmente? ¿Por qué se consumen y por qué se valoran de la forma en que lo hacen? Y enunciaré dos ejemplos al respecto que me parecen importantes. Durante las conversaciones despertinas sobre los libros de texto gratuito escuchamos por ejemplo las explicaciones sobre el vínculo entre los programas sintéticos analíticos y la planeación de clase. Temas que ya se habían desarrollado en el consejo técnico escolar del ciclo anterior. Aunque los docentes expresaban en los chats que están abiertos de esta transmisión en los chats de la SEP y de la presidencia que por fin habían entendido esa relación. También decían que ese ejercicio había sido un consejo técnico nacional y además que nadie había explicado de esa forma esta relación a pesar de que ya había pasado a través de ese cuadernillo que la maestra Sandra adrescribe en los consejos técnicos. La segunda es una modalidad que se quedó de la pandemia y que se ha multiplicado por muchos colectivos que es a través de WhatsApp, grupos de WhatsApp que conjuntan docentes en los que se comparte mucha información y que la mayor parte de la información que se comparte tiene que ver con una dimensión técnica inmediata y resolutiva. Por ejemplo, el lunes comenzaron a sucederse tanto en los chats como en las solicitudes por favor algún material para hacer diagnóstico porque porque era algo que los docentes tenían que desarrollar en estos primeros días de clase y comenzaron a circular a través de esos medios estos instrumentos aún cuando este era un ejercicio que estaba pues todo en la mesa en el consejo técnico escolar intensivo. Yo no puedo decir que está bien o está mal una práctica lo que yo digo es que hay que estudiarla porque parece importante para los docentes porque no me parece tampoco que es un elemento menor no creo que sea solo un pequeño grupo de docentes y porque eso también refleja algo que los docentes sí encuentran en el consejo técnico o que no encuentran en el consejo técnico. La maestra Sandra acaba de describir con mucho tino qué es lo que suele suceder. Quienes han estudiado las dinámicas del consejo técnico han encontrado que hay formas hay ritmos hay responsabilidades y que también romper aunque se tenga una guía aunque se tenga un instrumento aunque se tenga unas sugerencias siempre es difícil. Nosotros los que vemos desde afuera nos enteramos que viene el consejo técnico porque comienzan a circular mensajes y anuncios de consejo técnico resuelto antes de que suceda el consejo técnico. Creo que es algo que necesita estar en el escenario de lo que se puede definir para estructurar un sistema de formación continua. Yo entiendo perfectamente que tanto desde la institución de formación continua como desde los consejos técnicos como desde la estructura de Mejor Edu han definido un camino pero también apunto a que el encuentro de ese camino formativo amplio profundo pensado situado sensible siempre va a chocar con dinámicas que ya estaban establecidas. y aquí tenemos un gran espacio de trabajo para la investigación educativa y también un gran espacio de trabajo para reconfigurar volver volver armar sentarse a pensar por qué suceden estas formas no institucionales de trabajo que también implican dinámicas en las que en este momento los docentes están apuntando. efectivamente creo como decía Susana que estamos en un momento de tránsito y como cualquier momento de tránsito no podemos apostar que todo cambie al mismo tiempo y que todo se hace a corto plazo pero sí pensaría que toda la estructura que está dedicada a esta dimensión necesita también reconocer esta otra no desvalorarla no minimizarla y considerarla como un elemento de referencia para los planteamientos institucionales aquí dejaría mi participación muchas gracias gracias maestra Inclan sin duda poner atención a lo que sucede fuera de lo institucional estaríamos bastante congruentes con lo que la propia propuesta propone muchísimas gracias por su participación y vamos ahora a la última parte de nuestra conversación es la parte pues más dinámica pero también un poco complicada por efectos del tiempo y hemos recuperado en el chat algunas preguntas que amablemente nos ha hecho el público que nos sigue por el canal de mejor edu quiero comentarles que nuestros compañeros nos dicen que hay más de 1700 personas conectadas en este momento y que son pues representan hay representantes de todos los niveles todos los niveles y las de de niveles educativos entonces bueno va a ser un poco complejo seleccionar también de diversos lugares de la república pero bueno vamos vamos a empezar Rodrigo Mejía perdón la pregunta es para Rodrigo Mejía le pregunta Miguel Ángel Paredes él nos pregunta este doctor cuál es la posición orgánica de los subdirectores académicos pues el planteamiento hasta ahorita que se ha hecho se refiere a docentes frente a grupo adelante muchas gracias bueno primero habría que hacer una previsión este con relación a los materiales hay que hacer una distinción ahí bien importante uno es lo que se está proponiendo y está sucediendo dentro de los consejos técnicos y otro son una serie de acciones que se han venido haciendo desde el año pasado que circundan a lo que sucede en los consejos técnicos en el caso de los consejos técnicos si ha habido material incluso espacio que es designado específicamente para que trabajen los directores el caso específico fue en enero de este año de este año solar donde se ha se planteó incluso un par de días para el trabajo con directoras directores específicamente y en el calendario escolar de dos mil veintitrés dos mil veinticuatro volvemos a encontrar algunos espacios pero por otro lado fuera también del trabajo con los consejos técnicos el año pasado de hecho se inició la propuesta de formación continua con una serie de materiales que se enviaron a las entidades que iban específicamente focalizados para directores supervisores es decir las distintas figuras de autoridad y que estaban enfocados en reconocer y poner sobre la mesa la noción en torno a la autoridad es decir la propuesta de la nueva escuela mexicana en el plan de estudios implica irremediablemente una nueva figura también de autoridad y una nueva forma de relación con la propia noción de lo que es la autoridad y eso tuvo una implicación también importante y significativa y dio o permitió también empezar a acomodar el lugar de la figura de autoridad más que como una figura punitiva evaluadora como una figura que acompaña en este proceso y me parece que al respecto puede también profundizar nuestro colega Emilio Albrecht Si me permiten sobre la pregunta que hizo la persona que señalaron lo primero que habría que decir es que todos estos alineamientos que existen para la integración de los consejos técnicos y el funcionamiento de los mismos van a ser alineados a la nueva propuesta curricular de hecho esto saldrá pronto así de la misma manera vamos a emitir desde la Secretaría de Educación Pública lineamientos para formular los programas de fortalecimiento a las capacidades de gestión y administración escolar estamos insertos en este proceso de alinear y es necesario hacerlo y pronto saldrán estos documentos y en el caso de los subdirectores académicos me voy a referir básicamente a las figuras de direcciones de las escuelas forman tanto directores como personal de supervisión son figuras fundamentales para la gestión escolar y en ese sentido los lineamientos que habrán de salir les dejarán de manera clara cuáles serán sus funciones de acompañamiento de apoyo a todos esos procesos que ahora están centrados en la escuela y en los consejos técnicos el término de autonomía profesional también abarca a los subdirectores académicos a los subdirectores de gestión que existen en las escuelas obviamente también a los directores y a las directoras y también a supervisoras y supervisores todo este proceso a la brevedad será dado a conocer a partir también de los consejos técnicos para ir sincronizando este en términos de la del funcionamiento de la estructura educativa pues todo el funcionamiento para que permita que estos distractores o interventores que hay que señalaba la maestra Sandra pues estén alineados en un propósito común y permitan que las escuelas los consejos técnicos cumplan esta función de colegiados docentes en las que tendrán cabida desde luego las directoras los directores y todo el personal de dirección que existen las mismas y contribuyan desde su ámbito de participación a la la construcción de los programas analíticos y todo lo que tiene que ver con la gestión de la nueva escuela mexicana gracias doctor emilio la siguiente pregunta es para susana justo la hace miros loni y nos pregunta las diferentes instancias educativas de las entidades tendremos apertura para la implementación de las intervenciones formativas o su implementación será exclusiva de las instancias de formación continua muchas ya prendí mi micrófono bueno lo que está establecido en la estrategia nacional de formación continua 2023 como comentó rodrigo es que las intervenciones formativas la su implementación la coordina la autoridad educativa pero pueden participar otros actores pueden ser coordinadas por las propias áreas de formación continua pueden ser coordinadas por instituciones de educación superior pueden ser coordinadas por escuelas normales de hecho hay algunas experiencias en algunos estados en donde la implementación de algunas de estas intervenciones formativas estuvo a cargo de unidades de la pedagógica nacional ahí el único requisito digamos el único criterio que si es fundamental es que pues esta implementación que puede llevar a cabo diversos actores escolares actores educativos interesados sea acompañada por las áreas responsables de la formación continua en cada entidad federativa y yo quisiera aprovechar esta pregunta para responder una que miré en el chat donde están participando quienes nos acompañan por esta vía en esta reunión que preguntaban que cuántas intervenciones formativas se implementan en este momento y ahí yo lo que quisiera aclarar es que la comisión no tiene atribuciones de operación de la formación continua de las maestras y los maestros por eso es que nosotros trabajamos mucho muy intensamente con las áreas estatales de formación continua para prestarles apoyo porque son las autoridades educativas de los estados quienes deciden si implementan las intervenciones formativas formuladas por Mejor Edu cuáles cuántas cuándo dónde a quiénes se convoca y esa decisión es de cada entidad federativa yo lo que les puedo decir hoy precisamente por la mañana tuvimos una de las la sesión mensual a distancia que tenemos con los equipos técnicos de básica y de media superior encargados de la formación y en el caso de educación básica tenemos información que muchas entidades federativas van a implementar las intervenciones formativas sobre todo las emergentes que acaba de emitir la comisión pero recuerden que esta implementación se hace a lo largo del ciclo escolar entonces vamos eso yo si quisiera que quedara muy claro y que en todo caso las maestras y los maestros que están aquí en la reunión que estén interesados en participar en estas intervenciones formativas se acerquen en sus entidades federativas a las áreas de formación a sus autoridades educativas inmediatas para preguntar si se van a implementar cuáles y en qué periodos se haría pues para que estén atentos si es que es de su interés participar en estas alternativas de formación eso sería por mi parte muchas gracias la siguiente pregunta es para Sandra Felipe Bonilla Castillo y te comenta maestra supervisora que le han aportado los CETES a los docentes y que no han logrado al menos los de su zona escolar tienen concluido sus programas analíticos y sus planes didácticos bien bueno justo justo creo que es una pregunta muy interesante o sea en esta idea de que pareciera que tenemos que tener en realidad si hay una autonomía tenemos un proceso de desarrollo que va a responder a nuestras propias necesidades en nuestro propio proceso de aprendizaje hay un avance en algunas cosas y hay cosas que ni siquiera hemos tocado porque el tiempo no lo da sabemos que la escuela es muy compleja las actividades son muchísimas hay cosas que se van avanzando y que se van construyendo y la idea es apropiarnos de una currícula no aplicar la currícula como tal como ya se había comentado entonces en la medida en que podamos favorecer la participación del docente en su autonomía en el aspecto de su profesionalización en la posibilidad de darle la voz para poder responder y que podamos formar en la escuela esa comunidad que de alguna forma que se orienta a partir de una problemática en particular vamos a ir apropiándonos de este plan y programas de estudio pero no va a ser definido y hecho tal cual si les puedo platicar con respecto al programa analítico algo que trabajamos eso es algo que ya el tiempo no me dio para poder platicarles un poco cómo se armó esto algo que consideramos respetar siendo esta honestidad y la congruencia es que dijimos bueno aquí está nos dan unas orientaciones acerca de cómo podemos elaborar vamos a seguirlo como una guía que nos permita ir construyendo dialogando pero vamos a ser honestos en las cosas que el tiempo no nos da las condiciones no lo dan pero vamos a tomar los elementos que pudimos construir juntos para poder ir armando algo y llegamos incluso a armar a llegar a nuestro codiseño o algo que nos dimos cuenta y que fue una sorpresa interesante fue que nos dimos cuenta que algo que era importante trabajar era que nosotros estamos trabajando en una escuela de educación especial un CAM algo que era importante es que nos faltaba trabajar todavía más la comunicación con los chicos para poder para saber algo estaba fallando ahí para poder tener claridad y acercarnos con ellos en que sabían que les interesa que les gusta y necesitábamos trabajar más la comunicación alternativa y aumentativa ya estaba que se estaba avanzando en el lenguaje de señas y demás pero faltaba trabajar más eso entonces consideramos el codiseño decir ok esto no forma parte del plan y programas de estudio pero nosotros lo necesitamos y tenemos la autonomía de decidir que contenido queremos incorporar a nuestro programa analítico porque cubre una necesidad que tenemos que atender una sorpresa importante fue que cuando los maestros empezaron a explorar los contenidos para poder atender una temática y el propósito que ya nos habíamos planteado con una temática que permitía ligar los campos formativos y los contenidos en fin hacer esta integración nos dimos cuenta que los programas sintéticos como contenidos vienen la comunicación alternativa y comunicativa digo alternativa y aumentativa eso es parte de los lenguajes fue muy interesante me pareció bien valioso que de pronto esto formara parte ya de un lenguaje para poder atender a la diversidad cuando eso antes nunca era considerado o sea había un lenguaje había una sola forma de expresión y ahora hay esta posibilidad de entender que hay múltiples lenguajes y entonces eso da la posibilidad a que el aprendizaje de todo se pueda garantizar en su participación pero bueno lo interesante de esto fue que llegamos a este a este aprendizaje de los de los programas sintéticos no porque nos pusimos a ver qué contenido había digamos como a ver qué hay sino porque los programas sintéticos respondieron en este proceso de nuestra construcción del programa del programa analítico a una necesidad y entonces cubre un sentido distinto es un sentido distinto de cómo se acercó el maestro a ese programa sintético haberlo haberlo hecho como en de alguna forma es parte de la cultura o el trabajo o la práctica docente partir del contenido o de los contenidos para poder diseñar la situación o plantear a diferencia de plantear una situación que necesitamos atender y resolver y desde ahí poder entonces tocar aproximarnos y trabajar con los programas con los programas sintéticos esa me parece que fue una experiencia muy relevante a lo que pasó después después de esta experiencia en la que nos dimos la posibilidad de no tener que estar todo el tiempo este darnos tiempo darnos tiempo no acabar y decir ya tenemos que tenerlo en esta idea de que lo apliquen fue lo que pasó este ciclo escolar o sea una vez que yo ya no estuve participando y hay un director en la escuela y entonces me acerco a los maestros y les pregunto cómo les fue y nos dicen no pues bien fue muy padre la verdad es que trabajamos muy rápido y nos gustó mucho porque lo que hicimos fue tomar los proyectos que nos resolvieron ya mucho porque anteriormente tuvieron que armarlos ya nos resolvieron mucho para poder atender las necesidades que ya teníamos identificadas pero decidimos que para poder completarlos con los contenidos o los conocimientos o los recursos que necesitamos para poder aplicar el proyecto revisamos todos los libros de nuestros saberes y de los múltiples lenguajes de todo de todo de primaria y de secundaria de primaria porque era lo que teníamos y entonces encontramos varias varias lecturas con las que pudimos complementar nuestro trabajo o sea es romper es romper de alguna forma con esa estructura clásica de que el libro de texto es un libro de texto que nos dice por dónde tenemos que movernos hay un programa de estudio que nos dice por dónde sino es una apropiación de eso ellos lo hacen suyo respeto a una propia necesidad no quiero decir que todo esté resuelto pero me parecen interesantes estas estas pequeñas situaciones que van pasando que nos permiten pensar que vamos acercándonos un poco a esta idea de poder de favorecer que el maestro sea un gestor un gestor de currículo ¿sí? y no que esté viviendo su experiencia solamente como un operador de algo gracias Sandra tenemos una pregunta para la maestra Inclán que la elabora Alejandra Olivera con respecto a las investigaciones que propone se debería partir desde la concepción que tienen los docentes sobre el CETE considero existen varios imaginarios gracias maestra voy a primero voy a precisar algo nuevamente desde la mirada que yo pongo en esta mesa yo expliqué que yo no soy funcionario tampoco soy maestro ni ATP ni director lo que yo pongo en esta mesa es lo que observo que sucede en la escuela a través de los mecanismos que me permiten hacerlo y en ese sentido es lo que presento yo no estoy haciendo una 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 recomendación de un producto comercial que tiene un nombre y apellido y que circula lo que estoy diciendo es que si el trabajo del consejo técnico hubiera sido suficientemente claro para los colectivos docentes luego entonces no hubiera necesidad de acudir a un producto comercial si me explico no estoy diciendo que se compre estoy diciendo que si fuera suficiente no hubiera necesidad de acudir a un producto comercial que resolviera algo que allá adentro se tiene que hacer la siguiente que me parece muy interesante que se van a emitir lineamientos para las figuras de gestión y administración escolar me parece muy interesante pero también me parecería me parece que será un movimiento identitario para estas figuras cuando estas figuras nacieron para supervisar verificar y dar seguimiento a cosas a temas escolares que hoy o que pronto tengan otra modalidad que sea la de acompañamiento eso es un movimiento identitario incluso también pega a la valoración de USICAM y vamos a ver cómo se mueve entonces eso es lo que estoy describiendo y sí me parece que el consejo técnico además no solo a mí sino a muchos colegas que han entrado al consejo técnico y han profundizado en lo que sucede que ahí se pueden estudiar los imaginarios las culturas las dinámicas los mecanismos y las prácticas por eso decía que parecería que hay tantos consejos técnicos como colectivos escolares existen y que la estructura de formación que hemos escuchado de las autoridades está montada en un no sé si una idealización del consejo técnico pero sí tiene que estar montado en una forma básica y general del consejo técnico pero siempre hay un pero no necesariamente funcionan de esa misma manera por eso es importante que se entre al consejo técnico desde muchas miradas y con diferentes instrumentos para valorar qué pasa ahí qué está sucediendo y qué puede llegar a suceder que entren las autoridades sí que entren los responsables estatales sí pero que también entren otras miradas inclusive que los docentes puedan encontrar una vía para transmitir lo que sucede y una siguiente que yo veo ahí muy permanentemente que me parece que es algo que no necesariamente se va a resolver aquí pero sí quiero decirles que así como ustedes docentes y demás colectivos que están involucrados con este tema todos hemos tenido que revisar estos materiales en línea porque si para nosotros es muy difícil tener los materiales me parece que es justo es un asunto justo para los docentes que tengan físicamente todos sus materiales yo creo que es algo lo mínimo que puede suceder para que ellos puedan profundizar y tener el tiempo suficiente de revisar lo que en este ciclo transformativo asumen como su responsabilidad muchas gracias gracias maestra en clan pues estamos llegando al final de nuestra nuestra mesa de diálogo pero quisiera que me permitieran leer dos comentarios que rescatamos uno es sobre los CETES dice Margarita Castrejón en la zona escolar a mi cargo cada escuela ha construido su programa analítico y lo están actualizando hemos avanzado mucho Cruz Ramírez por su parte dice los consejos técnicos no me ayudan a mejorar mi práctica docente pues son pues comentarios participaciones que queremos poner aquí en la mesa también y bueno pues desafortunadamente quisiéramos seguir en la discusión verdad porque como suele suceder casi al final se empieza a poner más sabroso pero pues ya ya estamos en el límite del tiempo y bueno no resta más que agradecerles a todos nuestros ponentes a las maestras Susana Justo Sandra Guadarrama y Catalina Inclán así como al doctor Emilio Mejía y al maestro Rodrigo Castillo a todos ustedes muchas gracias por su participación a todos los que están conectados en vivo muchas gracias también y bueno yo me presento soy Guadalupe Huerta y soy consajera ciudadana de Mejor Edu pues a todos ustedes muy buenas tardes y muchas gracias por su participación hasta luego muchas gracias hasta luego Gobierno de México